Hola, hoy estoy en Punto Hombría, vamos a hacer una clase de yoga muy dinámica, ¿vale? Empecemos, ¿eh? Empecemos los ojos, nos dejamos la recta, deshalamos, 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 deshalamos. Vamos a hacer una otra respiración, un cuerpo, deshalamos, deshalamos. Hoy vamos a trabajar con chakras, ¿vale? La cara recta, otra forma de bajar. Estamos cinco minutos meditando. Empecemos los ojos, las carras lentas. Empecemos los ojos, abrimos los ojos. Empecemos los ojos, recuperamos la conciencia, cortamos las manos, vale. En la primera inhalación estiramos los ojos, inhalamos, deshalamos. Inhalamos, deshalamos. Inhalamos, deshalamos. Inhalamos, deshalamos los ojos. Deshalamos la respiración. Inhalamos. 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 Y deshalamos. Inhalamos. Y deshalamos. Ahora vamos a hacer otra opción de ojos. Empezamos y deshalamos a la vez que fotámonos. Inhalamos y deshalamos. Ahora, yo le voy a hacer un saludo a todos, ¿vale? Ahora nos ponemos de pie, bueno, nos ponemos de pie y le hacemos un saludo a todos. Ahora, si le doy bloqueo, mejor. Nos ponemos en frente a la espirilla, agaramos, 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 izquierda, derecha, atrás, izquierda, atrás, corredor, después corredor pasamos a tabla. La postura te está muy bien, ¿vale? Pasa los rodillas, en este punto, vamos. Pasa, bajamos, desolamos. Bien, bien, derecho. Voy a ir a ir adelante, pasamos la otra pierna. Desolamos, desolamos. Desolamos, corta el pie. Lo podemos repetir como tres veces, ¿vale? Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, pie derecha atrás. Para el total podemos usar esta variación. Exhalamos. Inhalamos, pasamos a tabla. Después de tabla, bajamos la rodilla. En un momento, dos. Inhalamos aquí. Exhalamos. Pero de tabla. Ah, pie derecha. Inhalamos. Bueno, por el otro. De izquierda. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, ocho. ¿Vale? Ahora, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Partiendo de aquí, pasamos. Lo, presionamos lo que voy a hacer esto. Y ahora pasamos. Actamos la pierna de la trabada. ¿Vale? Esta tiene que estar presionada. La otra extendida. Inhalamos. Guerrero uno. Guerrero dos. Ahora, de aquí, pasamos al triángulo. ¿Vale? Pierna extendida. Ahora, pasamos a pierna derecha. Así. El triángulo. Inhalamos. Tienes que no podés comer un bloque. ¿Vale? Inhalamos. Y mantenemos aquí la postura. Exhalamos. Ahora, cambiamos. De pie, la izquierda, deslizamos. Y la otra vez la extendemos. Ponemos el bloque. Aquí. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y con asana. Exhalamos. Bien. Volvemos. Bueno. Para de aquí, vamos a pasar la guitarra. Lo más preciada posible. ¿Vale? Hasta donde es nuestro límite. Inhalamos aquí. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Bien. Ahora, la siguiente postura vamos a hacer. Nos ponemos en el gato bajo. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Emara, carasana. ¿Vale? La posición del gato. Inhalamos. Exhalamos. 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 Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Y pasamos a la postura del niño. Si veis que nos jodéis, es aún lo que vale por debajo. Exhalamos. 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 Ahora hacemos la postura, pasamos, pasamos otra de las provacas, y después pasamos la postura, pasamos, 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 pasamos el pie derecha delante, y aquí, y de aquí, inhalamos, exhalamos, y ahora bajamos la rovita, y nos mantenemos aquí, con una apertura muy buena de cadera, exhalamos, y ahora hacemos lo mismo, inhalamos, pasamos la tabla, y ahora con la rovita, inhalamos aquí, exhalamos, pasamos, con la de la tabla, inhalamos aquí, y ahora bajamos la rovita, exhalamos y recalzamos. Inhalamos, volvemos, volvemos a la tabla, y aquí hace una presión. Inhalamos, volvemos a la tabla, y ahora con la rovita, inhalamos, y hacemos aquí una tosia. Enhalamos, 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 y nos ponemos ya esa base, ¿vale?, en la tabla final. Bueno, si tenéis un ladrillo, o bueno, o un tajo, ¿ves?, o un tajo, lo ponemos aquí, y descalzamos, ¿vale?, nos ponemos en postura ya de cadáver, con la mano hacia el cielo, observamos nuestra respiración, consciente de nuestra clase de hoy. Enhalamos, y enhalamos. Enhalamos, aquí. Enhalamos. Enhalamos. ¿Puedo pasar? Pongamos por recuperando la conciencia. Poco a poco recuperamos la conciencia, movemos los brazos, los pies y nos conectemos vuestras partes. Manos en el pecho y Namaste. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Es muy cortita y trabajamos con las caderas y con todo en general. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Namaste, Jarión y gracias por asistir desde Punto Hombría. ¡Gracias! ¡Gracias!